Bueno, tercer bloque y último de la mesa chica, decíamos del microestadio cubierto que está complicado con su realización, ¿cómo va ese proceso? Los procesos administrativos que hay que cumplir, que nos mata la ansiedad con esto y bueno, esperar ahora el tercer llamado para ver si aparece alguna empresa que esté interesada. Nos decían que por el monto de la obra, 33 millones de pesos, no hay muchas empresas interesadas porque para algunos es muy poco y para los otros es mucho, entonces es por eso que no hay tantas empresas interesadas. Ese sería el motivo, digamos, que es como ni poca ni mucha plata. Exactamente, por ahí el movimiento que tienen que hacer las empresas de personal, de traslado de maquinaria les cuesta mucho para el monto de la obra. Bien, hay un proceso abierto, termina, ¿qué pasa si no se presenta nadie? Si termina y no hay nadie, ya la municipalidad puede empezar a ejecutar la obra con personal propio o contratando por separado. Hemos priorizado de hacer el cerramiento y los pisos y después, bueno, el resto vendrá, se empezará a dividir para hacer lo que es baños, vestuarios, después seguirán la tribuja. Sí, tener la estructura central, digamos, o principal. Por lo menos que los chicos puedan practicar en un espacio cerrado. Deportes que al aire libre es complicado y más en los meses de mucho frío, ¿no? Como es básquet y volei, que yo no los entiendo todavía. Y me les saco el sombrero a todos los chicos que van con 3, 4 grados y juegan al aire libre. Juegan ahí. Y no les importa nada, pero así es. Es puro espacio. Este espacio, brevemente para explicarle a la gente, ¿de qué va a constar? ¿Cómo va a ser el microestadio? Tiene una capacidad de 2.800, 3.000 personas. En un principio dijimos que hay que priorizar lo que es el deporte en sí. Estar preparados para recibir competencias nacionales e internacionales. En un momento estaba la altura cuestionada, que eran de 9, se llevó a 12 metros, que es lo que exigen las competencias internacionales. Eso ya está. Y bueno, después también destinarlo a espacios culturales, a recitales o lo que haga falta para la sociedad. En algún momento se habló de que iba a generar inconvenientes con el estacionamiento allí en el sector. ¿No le valió eso? No, no hemos hecho un estudio, pero seguramente todo progreso trae otras cuestiones, ¿no? Pero creemos que hay espacio. En algún momento se habló del espacio del Aeroclub también, como ceder si se hace algún evento grande para que ellos cobran el estacionamiento. Pero yo creo que no va a traer mayores complicaciones. Te decía fuera de micrófono. ¿Hace cuántos años que estás ya en la administración pública? Catorce años aproximadamente. Catorce años. Sí. ¿Siempre en las mismas áreas o has pasado por distintos lugares dentro del estado? Sí, tuve tres mandatos de intendentes, tanto de Gatica como de Frisa, en el área de deporte. ¿Cómo llegaste? ¿Conocías a Frisa, Gatica? Sí, 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 al grupo de Gabriel. Pero militabas en el radicalismo. Sí, 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 sí. Siempre fui radical. ¿Estás diciendo radical? No sé, no lo sé. Creo que uno no lo pierde eso, ¿no? Es como el equipo de fútbol. Pero yo creo que hoy la política es distinta, ¿no? Se moderniza tanto. Sí, no tiene mucho que ver con los partidos. Sí, sí, sí. Hoy somos patas de que estamos en un espacio, me parece. Y está bueno esto de, creo que de decidir con quién uno quiere estar, ¿no? Mucha gente creo que se quedó en la prehistoria y se quedó en esa. Un compañero de curso, de facultad, los otros días decía, muy radical él. Dice, qué lástima, fui a votar, no sabía o no tenía por quién y me fui. ¿Sin votar? Sin votar. Voté en blanco. Sí, sí, pero tu espacio forma parte de un espacio... Sí, hoy cambiamos. ...amplio, hoy cambiamos. Y por qué no tenía lugar. Entonces, bueno, quiero en toda esta cuestión. Después uno dice, una selección se conforma de lo mejor y para ir a jugar tenés que llevar lo mejor. Y creo que estos espacios hacen eso, ¿no? Ven a lo mejor y van y juegan, en este caso, bueno, por el país, por la ciudad, por la provincia. Por lo menos así yo hoy veo la política. Tengo uno de mis tatuajes a Raúl Alfonsín. A Raúl Alfonsín. ¿Lo puedo mostrar? Sí. No me digas, no sabía que tenías a don Raúl. ¿Puedo mostrar eso, chicos? El tatuaje de don Raúl Alfonsín. Un poco, ¿no? Ahí está, mirá vos. No sabía eso. El padre de la democracia. Totalmente. Además, es un hombre que yo particularmente, en la persona, el respeto mucho. A pesar de no coincidir demasiado con él. Más allá del partido, ¿no? Es un hombre respetable. Fue un señor de la política. ¿Cómo sentís que está hoy el radicalismo? Yo creo que está un poco... Hablemos de lo local, porque si nos ponemos en el nivel nacional es mucho más amplio. Bueno, yo vi que se armó en un momento como que hubo un recambio y que quedó en dos vías, ¿no? En el recambio y en los históricos del partido. Pero como que después no hubo una continuidad, ¿sí? A ver, y nos pasa, o les pasa a todos los partidos. Y en esto me incluyo. Llega el momento de la campaña y surgen todos los partidos hasta que pasó la elección. Se ganó, se perdió y después se desinflan. Y vuelven nuevamente. Pasa en todos lados. Más allá a nivel local, a nivel provincial también uno lo puede ver. Sí, sí, sí. Pero en los partidos tradicionales por ahí se nota más. Sí. Se nota mucho más. Se activan, creo que, en esas épocas. Electoralmente. Electoralmente. Lo último, porque ya me están haciendo seña. ¿Te gustaría ser candidato alguna vez? Digo, te estás preparando. Bueno, Carlos acaba de... ¿Te has recibido o estás a punto de recibir? Queda muy poquito para recibirnos. Un grupo de chicos de acá. Lorena Giraudo, Carlos Parola, Silvia Reina. Qué memoria, pero no, porque yo no podría acordar. Me acuerdo de mi nombre. Los licenciados en gestión pública, si Dios quiere. Bien. Digo, eso habla de una preparación también como político, como dirigente. ¿Te dan ganas de ser candidato alguna vez? Digo, intendente, qué sé yo. Digamos, el que está en política creo que es el honor más grande que uno puede tener de llegar a ser intendente o gobernador o presidente. Uno aspira a eso, ¿no? Dentro de la política. El ideal, ¿sí? Pero yo creo que más allá de eso también es hacer bien las cosas en el lugar que uno ocupa. Y hoy me tiene ocupado eso, ¿no? De hacer bien las cosas que me tiene. Sí, pensar en el futuro, pero en políticas a largo plazo, ¿no? Y esto lo he aprendido mucho en la facultad. Y hay que ordenarse mucho y hay que proyectar mucho. Jesús María Proyecto también me dio muchas herramientas en esto. Y me he concentrado en eso, en hacer bien mi trabajo. Seguramente hoy he cometido un montón de errores y lo seguiré cometiendo, pero bueno, de eso se aprende. Y de potenciar, creo que tengo un grupo muy lindo que cualquiera puede llevar los destinos a la ciudad. Carlitos, muchas gracias por llegarte hasta acá. Nosotros vamos cerrando. Un último concepto. Te pido muy breve porque ya estamos fuera de tiempo. ¿Cómo la ves a Mariana Ispicio? Estuvo la semana pasada. Va a ser intendente a dos años de la ciudad. O vas a ser funcionario de ella. Sí, sí, sí. ¿Cómo la ves como jefa? Dura. En el buen sentido. Es brava, ¿no? Sí, sí. Pero en el buen sentido. Sí, sí, sí. Es una mujer muy comprometida, muy trabajadora. Y te contaba fuera de cámara que me tocó estar al lado de ella cuando le ha tocado cubrir al intendente por licencia. Y sí, una mujer muy responsable y trabajadora. Así que la veo muy bien. Bueno, no sé si habló como empleado o como... No, no. Porque es su jefa, ¿qué va a decir? Y lo que seguramente va a tener que trabajar bastante ella va a ser la cuestión política. Porque es una técnica que sí, que bueno, seguramente va a aprender muchas cosas en ese lugar, como todos aprendemos, ¿no? En donde nos toca estar. Se lo planteamos también aquí en la mesa chica. Gracias, Carlitos. No, por favor. Gracias a vos, un gusto. Bueno, Carlos Mauri, un hombre que hace muchísimos años trabaja en Jesús María, en un área tan importante como el deporte, que uno a veces no le da tanta importancia como la que realmente tiene, no en cuanto a lo deportivo puntualmente, sino más bien en lo social. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana y seguramente regresaremos al MIACO. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!